¿Se acuerdan cuando todos jugábamos con esto? Increíble, ¿no? Y sí, ¿cómo no se van a acordar si todos somos de los 80? Los que crecimos en los 80, o los que la vivieron, o los que nacieron en los 80. Así que no se pierdan por Nachio una serie que te va a contar una década única. Yo la voy a relatar y vos la vas a volver a vivir. Te esperamos en los 80, por Nachio. Mandé cualquiera, pero estaba bien, tenía coherencia. Bueno, en los 80 en general es difícil recordar todo, ¿no? Pero un nevado tuve, tuve el chavero del teléfono, que tenía, ¿te acuerdas? Un cable de teléfono, ese lo tuve. Tuve el cubo mágico, que nunca lo pude armar. Este, exactamente. Me lo voy a llevar, por ahí más grande de extralar se puede. Y ya no, en los 80. Y ya no. Yo no, ya no. Gracias.